Hola amigos, soy Ricardo Grosona y estamos en este programa Cristonautas, porque queremos navegar en Cristo junto al Padre Hernán Péreda. Padre Hernán, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este programa en el que conversamos sobre historia de la salvación. Hola a todos. Qué alegría que hemos venido haciendo todos estos programas conversando, dialogando de una manera no oficial, porque esto no ha sido una clase, ha sido una conversación amena entre un maestro y su estudiante después de varios años. Hemos hecho muchas referencias en este tiempo a Jesucristo cuando veníamos hablando desde el Antiguo Testamento. En el programa anterior nos tocó hablar de Jesús y nos concentramos en un hecho principal, la encarnación. Pero ahora yo quisiera preguntarle si desde Jesús también podemos releer el Antiguo Testamento. Ahora vamos a hacer la pregunta al revés. ¿Qué me dice usted, Padre? Bueno, ya hemos estado hablando de la relación profunda entre Jesús y Moisés, Moisés y Jesús. Nos atrevíamos a decir una cosa que puede parecer excesiva, Moisés como el Jesucristo del Antiguo Testamento. Bueno, naturalmente esto hay que entenderlo, pero sí, la enorme importancia de Moisés nos pone ante la mayor importancia de Jesucristo. Sin divinizar a Moisés, obviamente. De ninguna manera. Precisamente por eso es que no entró en la tierra prometida. No fuera que ellos consideraran que Moisés era el Salvador y es como él que deja el paso a que el verdadero Salvador es el Señor. Pero esto es una cosa muy interesante y novedosa. Moisés no entra en la tierra prometida pensando o dándole a entender a los judíos que él no es el verdadero Salvador. Simplemente ha liberado al pueblo de la esclavitud y lo ha conducido hasta allí, pero no entró. Ahora Jesús, la relación con Jesús es evidente, pero Jesús es la plenitud. Claro. Hay que decir que en el texto del Éxodo aparece como un castigo a Moisés porque dudó al golpear la puerta y entonces el Señor le dice ¿Por qué has dudado no entrarás en la tierra prometida? En realidad no es un castigo. Es la culminación de aquel que es llamado el hombre más humilde de la tierra. Así se lo llama a Moisés. Y entonces el broche de oro es que Moisés en el momento del paso del mar del río Jordán, en ese momento dice no, no. El verdadero liberador de la esclavitud de Egipto es el Señor, no soy yo. Y esto es como decíamos el broche de oro, de la humildad y de la grandeza de Moisés. Ahora, yo quisiera que hiciéramos un paralelismo para ayudar y acompañar a las personas que nos ven también en esta conversación. En el misterio pascual de Jesús, la relación es evidente con la pascua de Moisés. ¿Cuáles son los elementos que así como que afloran más destacables de este proceso de la pascua de Jesús que ya venían siendo tomados o preanunciados en la pascua de Moisés? Bueno, yo quisiera sobre todo señalar la pascua como eucaristía. Muy importante, porque no podemos hablar de Jesús sin hablar de la eucaristía. Y entonces la cena de la pascua, que no es solamente la cena, porque la pascua es al mismo tiempo el paso de Dios de la liberación de la noche, de la muerte de los primogénitos de los egipcios, está precedida por la cena. Y la eucaristía, la cena de Moisés y la cena de Jesús, es el punto de referencia fundamental, porque nosotros los cristianos en esa cena es donde vivimos lo principal. Sin olvidar además de que el tema de la eucaristía volverá a aparecer, sobre todo con el maná, que es el pan que da Dios a su pueblo en el desierto. Y que se va a dar de nuevo cuando Jesús multiplicará los panes en el desierto y la gente dirá, pero si es Moisés que ha vuelto entre nosotros. Pero siempre en relación con la cena, que no podemos hablar de Jesús, ni vivir con Jesús, sino es en el entorno de la eucaristía. Yo quisiera hacer, perdón padre, el tema es muy amplio, pero esto que acaba de decir es excesivamente importante. Mucha gente dice, yo leo la Biblia, creo, y me basta, y de tanto en tanto, cuando puedo voy a misa. Pero lo que usted acaba de decir, miren, no podemos hacer referencia a Jesús sin la eucaristía, es como cortarle las alas y quedarse con, como diciendo, bueno, yo voy a viajar en avión y solo voy a llevar la turbina, pero me olvido de llevar el fuselaje y las alas y todo lo demás. Es decir, de verdad. En este caso, padre, el misterio pascual de Jesús, que en la iglesia, y ya que lo ha señalado, el triduo pascual, jueves santo, viernes santo, y la vigilia de la resurrección, y el día de resurrección, como un solo misterio. ¿Por qué ese solo misterio, y se llama ese triduo pascual? ¿Por qué todo esto lo vemos en la iglesia, sacándolo de las escrituras, como un solo proceso? Es un solo proceso, pero al mismo tiempo tiene sus ángulos. No puedo volver a mencionar la eucaristía, pero desde un ángulo particular. Y es que la eucaristía es una síntesis increíble, un invento que Dios hace, en donde va a unir la sinagoga con el templo de Jerusalén, ese templo del que hemos hablado tanto, y que ahora es el mismo Jesucristo. ¿Y cómo decimos que lo une? Porque las sinagogas, ¿qué eran para los hebreos? O que son para los hebreos. El lugar de la liturgia de la palabra. Y el templo, ¿qué significaba? El lugar donde Dios está. Y aquí es muy importante saber que esto se convertirá en Cristo en un sacramento. No puedo no mencionar los sacramentos, y el sacramento por excelencia, que es la eucaristía. Y si me permite, es un detalle interesante que yo lo aprendí leyendo al cardenal Ratzinger. Cuando explica mejor el origen de la palabra sacramento, que no es una palabra bíblica, es de los orígenes de la Iglesia Latina, pero un sacramento, ¿qué es? Es un sagrado juramento. ¿Y por qué es sagrado juramento? Si todo juramento es sagrado. En esta intuición está el hecho de que un sacramento es sagrado juramento porque el que jura es Dios. Y entonces, sí, Dios jura. Ya lo había dicho en el Antiguo Testamento como una insinuación para el futuro. Lo juro por mi nombre. Cuando Dios jura, su palabra es eficaz. Y así es como cuando nosotros tomamos un trozo de pan y decimos, esto es mi cuerpo, estamos haciendo un juramento sagrado. ¿Por qué creemos? ¿Por qué es emocionante? ¿Por qué está bien encontrado? ¿Por qué es bonito? No, no, porque Cristo jura. Esto es mi cuerpo. Y además, sobre algunos hombres ha jurado a través de una orden que nos ha dado, algunos que no somos los sacerdotes ministeriales, en donde nos tocó una misión increíble, que el Señor juró que podíamos y debíamos hacerlo en su nombre. Y entonces, en la Eucaristía se realiza todo el misterio pascual. Muerte y resurrección, porque no vamos a celebrar un muerto, celebramos al mismo tiempo un vivo. En esto yo quisiera reincidir porque estamos hablando del Cristo de la fe. Ya no estamos hablando solamente históricamente de Jesús, que sí fue un personaje histórico, pero sí estamos hablando del Cristo de la fe. Ese Cristo de la fe, cuando a Jesús lo matan en la cruz, y bueno, cerca de él estaban María, Juan, y muy lejos, calculo yo, que estarían otros de los discípulos, y otros ni estarían mirando ni siquiera. Pero los que supieron que mataron a Jesús en la cruz, la fe de ellos, obviamente, se derrumbó. La gran mayoría de ellos no había entendido, en el programa anterior lo vimos, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, pero Pedro lo negó después tres veces. Es decir, ¿cuándo es que verdaderamente los discípulos reconocen entonces que Jesús es el Señor, el Cristo de la fe? Te iba a interrumpir cuando dijiste que no podían creer, o que no creían, o que no sabían. Todo sí, pero menos María. Porque por ahí te salió la palabra María. Estaba María ahí, dije yo, sí. Estaba María, María nunca falló en su fe, porque ella tenía una experiencia de Cristo incomparable. Pero es verdad que los demás sí. Y entonces se derrumba su fe. ¿Y qué es lo que pasa? En realidad, la pregunta que nos hacíamos en el programa anterior, que quedó como flotando, y seguirá flotando, porque nadie puede responder totalmente quién es Cristo, lo dice San Juan, si hubiese que escribir todo lo que hace falta escribir sobre Cristo, no alcanzarían los libros del mundo. Entonces no podemos decirlo todo ahora. Pero eso sí, hay un momento crucial, que es el misterio pascual. ¿Y qué pasa en el misterio pascual? La pasión, manifestación de que Cristo es realmente un hombre. Y eso no tienen dificultad de creer de que realmente es un hombre cuando lo ven morir en la cruz. Pero la resurrección es que Cristo es además Dios. Y en el misterio de la fe, el misterio de Jesucristo es hombre y Dios verdadero. Frente a lo cual habrá enormes dificultades en los primeros tiempos cristianos, sobre lo cual ya volveremos. Pero que es la manifestación y donde se va a corroborar en los apóstoles, por el misterio pascual, y debo adelantar por la venida del Espíritu Santo, quién es realmente Jesucristo. Pero entonces podríamos decir que este misterio de la encarnación, donde se manifiesta veladamente la divinidad, por lo menos para los que lo ven, María ha recibido el anuncio, pero María no escribe ningún evangelio, ni da nada más que su testimonio narrado por otros. Pero ahí los que veían, veían solamente al hombre, todavía no se veía a Dios. Es después de la resurrección que podemos hablar que el verbo se encarnó, se hizo verdadero hombre, murió, y por eso ese mismo verbo, el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, resucita para mostrar que es Dios. Para mostrarle a los apóstoles. No es por casualidad que no hay ningún relato de la aparición de Jesús resucitado a María. ¿Por qué? Porque no hacía falta, porque ella jamás aflojó en su fe. Y aquí has mencionado el tema de la encarnación, y apenas hemos podido hablar un poco de él en el misterio anterior, pero hay que decir que para la Iglesia, la encarnación es un misterio post-pascual para la Iglesia primitiva. Es decir, después de la Pascua y después de la venida del Espíritu Santo, ellos empiezan a creer en Cristo de una manera inaudita. Yo me imagino a San Pedro y a los demás, después de la venida del Espíritu Santo, diciendo, Dios mío, ¿con quién hemos estado y no nos hemos enterado? Bueno, yo me recuerdo cuando íbamos al colegio y nos hacían la pregunta y éramos jóvenes, muchos decían de mis compañeros, me acuerdo, si yo hubiera estado en la época de Jesús, yo no hubiera permitido que le hicieran eso. ¿No escuchaste alguna vez a alguien que... Muchísimas veces. ¿Y tú qué opinas de eso? Muchísimas veces me dicen, qué bonito hubiera sido, qué lindo hubiera sido, qué fantástico haber estado con el mismo verbo de Dios y oír su palabra como la que le fue dado a los apóstoles. Pero eso no sería inclusive algún atentado contra Dios que nos mandó en estos momentos de la historia, porque según tenemos entendido, ahora estamos pasando a este tema del Cristo de la fe, Cristo no nos ha abandonado. No, los que a mí me dicen eso, yo les digo, menos mal que yo no estaba cuando Jesús vino, porque no sé qué hubiera hecho y qué hubiera pasado, ya que Jesús cuando vino, en su vida pública, que apenas estamos mencionando, fue realmente provocativo, porque venía a traer a su pueblo más de lo que su pueblo esperaba, venía a decir más de lo que se podía imaginar. Y entonces, claro, que creer realmente en Jesús es una obra de Dios. Y el Cristo de la fe es un don del Espíritu que pasa a través del misterio pascual, muerte y resurrección, inseparables. Y no debemos separarlos, porque, digámoslo, si no hubiera habido resurrección, de Jesucristo hoy no sabríamos nada. Aun cuando, en general, la pasión de Cristo ha tenido a lo largo de la historia del cristianismo más éxitos, más predicadores, más anunciadores que del misterio de la resurrección, por un hecho muy simple. Es que el misterio de la resurrección es tan divino, tan absolutamente inaudito, que no nos atrevemos casi a hacer otra cosa que afirmarlo sin darnos cuenta del alcance que tiene. Padre, en el diálogo que Lucas pone en el capítulo 24 de estos discípulos de Jesús, porque hay que reconocer cuando uno pregunta ¿cuántos discípulos tenía Jesús? Todo el mundo dice 12. No, no, esos eran los apóstoles. Discípulo, que significa seguidor, es decir, que camina detrás del maestro, el que va siguiendo al maestro, había muchísimos discípulos. Se habla de 72. Se habla de 72 por las 72 naciones que estaban alrededor, ¿verdad? Pero podría ser otro número, hasta mayor inclusive. Pero vamos a dejarlo en estos 72 para ser exactamente bíblico. Uno de ellos se llamaba Cleofás. Y Cleofás, el otro compañero, no conocemos su nombre. Sí conocemos el nombre, no el nombre, la referencia a su mujer, María de Cleofás. María de Cleofás. Que es una de las tres Marías. Claro. Testigo de la resurrección. Sí. Según algunos, el dueño del ceráculo. Aunque esto, claro, lo sabemos porque otros dicen que José de Arimatea. Sí. De todas maneras, ellos van caminando, dice el texto, que iban muy tristes, con la cara triste, y que Jesús se pone a caminar con ellos, y ellos no lo reconocen, y viene un diálogo muy interesante. Eres tú el único que ha estado en Jerusalén y no sabe lo que ha pasado en estos días. Pero Jesús es interesante ese proceso, cómo va llevando, primero explicando las escrituras, de todo lo que se refería a él. Explicando las escrituras a partir de... Los profetas. Moisés. Moisés. A partir de Moisés, y siguiendo por los profetas. tienes razón. Les explicó todo lo que sobre él estaba escrito. Es el caso de los discípulos de Maús. Claro, esto. Esto me permite hacer una alusión a la forma como se transmite la realidad de la resurrección. Porque siendo un misterio tan enorme, yo diría, hubiera tenido que anunciarse en el Evangelio con letras de molde, como si fuera una gran noticia de los diarios. Y no aparece así siendo tan importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aparece como un rumor que empieza a correr. Y ese rumor empieza por los soldados, precisamente los que no creían. Porque había pasado una cosa curiosa, casi ridícula. Y es que los principales de Jerusalén ponen una guardia para custodiar un muerto. Una cosa nunca vista. Nunca vista. Entonces, no sea que vaya a resucitar y que sus discípulos vengan después a decir que está vivo. Y ponen una guardia y son los soldados los primeros en alborotar al Sanedrín, que les da una suma de dinero para sobornarnos, para que se callen la boca. Y dice San Mateo, y ese rumor corre todavía hasta hoy, que es cuando escribe. Porque siempre hay algunos que les gusta negar la realidad. Y así es como la resurrección empieza a ser un rumor que después va por las mujeres. Y las mujeres que vienen a los atolondrados discípulos y que les causa una pésima impresión. y algunos se van como los discípulos de Maús que has mencionado, diciendo si nos quedamos aquí dentro del cenáculo nos volvemos locos. Y probablemente en ese momento Tomás se fue por su cuenta y dijo déjenme de historias, yo no puedo creer. Y finalmente, como le insisten, si no pongo mis manos en su costado, mis dedos en su llaga, no voy a creer. Y así es como ese rumor significa, lo dicen los santos padres, es el rumor de nosotros, dentro de nosotros, va corriendo el rumor de que es verdad que Jesús ha resucitado. Y, Padre, el tema que me llama la atención en este relato de los discípulos de Maús que pueden ser, estamos hablando de los primeros creyentes, ha sido el domingo de la resurrección y por lo que dice el texto ya estaba anocheciendo, es decir, habían caminado un largo rato y estaba anocheciendo y le dicen, no te vayas, quédate con nosotros. Y fue al partir el pan y al bendecir el pan que ellos lo reconocen. Eso podríamos decir que ahí cambia su visión para darse cuenta de que el que han seguido como un gran líder ahora es el Cristo de la fe. ahora es Dios entre nosotros. Y es, has dicho que hacía un largo rato que venían caminando, por lo que podemos deducir, caminaron todo el día. Porque el hecho de la resurrección cuando ellos se van del cenáculo diciendo, Juan, uno de los nuestros ha ido y ha vuelto diciendo que es verdad lo que han dicho las mujeres y lo has visto a él. No, no lo he visto. Diciendo, basta, ya, nos vamos. Se fueron por la mañana y al atardecer llegaron al pueblo. Jesús rompe el pan delante de ellos, alusión, parece evidente a la Eucaristía. Ahí lo reconocen, Jesús desaparece y en un rato vienen corriendo a Jerusalén. Eso es hermoso porque cuando Jesús aparece resucitado todo el mundo corre. Corre primero las mujeres, corre después Juan y Pedro y Juan corre más que Pedro y ahora los discípulos de Amauis vienen corriendo. Ese es el rumor de dentro nuestro. Ese rumor es algo que es una experiencia espiritual. En muchos de los que nos oyen este rumor sigue funcionando y ojalá con la pregunta ¿qué pasó? ¿Quién es Jesús? vaya surgiendo la noción de que estamos ante la presencia de Dios entre los hombres. Eso su tienda entre las nuestras como hizo en tiempo de Moisés. A mí me llama la atención un texto ya que estamos hablando de esto cuando estos dos discípulos que ha desaparecido ya Jesús le dice uno al otro no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras. Esa es la experiencia interior precisamente de ir descubriendo quién es Jesucristo como hombre y como Dios. ese es el misterio pascual. Yo quisiera dirigirme a nuestra audiencia especialmente en este momento para recordarles recordar significa eso recordis recordis es volver a poner en el corazón porque muchas veces tenemos como la idea de que Jesús y las verdades de la fe son verdades solo intelectuales pero no estamos hablando de una experiencia es decir salir fuera del perímetro de lo mío para recordar volver a poner en el corazón te invito amigo a que tengas a mano siempre las escrituras para poder tener un encuentro con Jesús y que sigas preguntándote quién es este hombre como después de la pesca milagrosa cayó Pedro a los pies diciendo quién es este hombre o como después de la tempestad calmada cayó a los pies diciendo pártate de mí porque era una manifestación de alguien que empieza a intuir pero todavía no se imagina se lo podía imaginar quizás como Moisés que había vuelto como un gran profeta pero es después de la pascua menciona a Moisés de nuevo la relación es muy evidente pero el misterio de la pascua se termina de entender en Pentecostés donde Dios nos decía en el programa ese con su dedo el Espíritu Santo iba grabando en piedra ahora el misterio de la pascua de Jesús la gran pascua está narrado también culminado en Pentecostés o no claro es decir es el Espíritu Santo que manifiesta y escribe en el corazón de los apóstoles había dicho en la última cena Jesús cuando venga el Espíritu de verdad después decir que les conviene que me vaya porque él les enseñará y les recordará el recuerdo ese del corazón es decir es el apóstol el Espíritu Santo que toca el corazón de los apóstoles y les revela quien es realmente Jesucristo o sea Pentecostés tampoco puede estar separado de la pascua no no porque Pentecostés recordaba que la alianza y volvemos a la Eucaristía para decir que Jesús ha unido la sinagoga con el templo de Jerusalén y no solamente la noche de la pascua sino la alianza del Sinaí por eso en el momento de la Eucaristía dice el sacerdote que este es el cáliz de la nueva y eterna alianza es decir definitiva ahora llega a su culminación el misterio de Dios por la acción del Espíritu Santo que es el que realiza la Eucaristía aquí quiero poner un poco de relieve nuevamente lo de la Santísima Trinidad que está puesta en todos estos momentos pero después del Espíritu Santo de la llegada del Espíritu Santo hay algo muy claro y decisivo que nosotros llamamos querigma que significa el anuncio con gozo con alegría es un anuncio gozoso ahí Pedro dice unas palabras interesantísimas en 30 segundos porque es lo que nos queda del programa ahí se anuncia ya para el pueblo no es solo para los discípulos ¿qué es el querigma? el gran anuncio de quién es Jesucristo y además de esto que acaba de decir del pueblo dirá Pablo que si Cristo no hubiese resucitado tampoco nosotros es decir es para todos nosotros el gran misterio de la Pascua en Jesucristo amigos los invito a que relean las sagradas escrituras ya un poco como con esta idea con esta revisión sabiendo que es Cristo mismo a través del Espíritu Santo que nos ayuda a entenderlo y ojalá que nuestra lectura sea una lectura orante una lectura que nos ayude a profundizar más en el misterio de Cristo y a vivir mejor la Eucaristía gracias por estas palabras gracias por acompañarnos y bueno los esperamos en breve porque este programa va a seguir en breve gracias Gracias.